Me puse un poquito mal, ¿verdad? Porque si no me abre el cajón, ¿qué hago yo aquí? ¡Hola lindas! Y bienvenidas un día más al canal. Bueno, pues ahora sí que ya estamos listos y preparados para empezar a hablar de este tema que tenemos hoy. La última vez que vinimos a este rincón de aquí fue para hablar de perfumes, pero tenemos otra zona muy especial aquí de la que vamos a hablar hoy. Hoy, como habéis visto por el título del vídeo, os voy a contar sobre mis básicos o mis esenciales en tema joyas. Bueno, pues siempre que pido ideas de vídeos siempre sale el tema joyas, es de los temas que más me pedís. Y recuerdo una vez que insistís mucho con que os hablase, pues esos son mis básicos, mis esenciales en joyas. De joyas ya hemos tratado organización, colección, recomendaciones, yo creo que hasta wishleys, marcas que me gustan. Y bueno, la verdad es que yo creo que ya en varias ocasiones, que fue como empecé los vídeos de joyas, os he enseñado sobre lo que yo suelo llevar a diario, que bueno, aunque va cambiando, pues más o menos me lo veis por Instagram y así. Pero me gustaba juntarlo en un mismo vídeo y explicaros, pues las piezas que para mí son más básicas o más esenciales y las piezas, pues eso, que más utilizo a diario. Y cómo las escojo y por qué, un poco así. Esa es la idea del vídeo, vamos a ver lo que sale, porque yo no suelo preparar mucho los vídeos, un poquito sí, pero tampoco mucho. Así que nada, me imagino que iremos por categorías como normalmente y voy a empezar por una categoría súper, súper sencilla, que es relojes. Porque los relojes son muy básicas, me gustan mucho y la verdad es que a lo largo de los años he conseguido juntar una pequeña colección de relojes, pero a la hora de la verdad, hay cosas, sabéis de eso, que dices, me salvan y eso es lo que os voy a recomendar, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, me salva un reloj que ahora mismo tengo sin pila, no le he llevado a poner, mal por mí, porque la verdad es que lo he hecho un montón de menos y es este de aquí, de Roseville, ¿vale? Es un reloj combinado en plateado y en dorado, con una forma clásica en un tamaño que me encanta, ni muy grande ni muy pequeño. Y para mí, este reloj es indispensable, es de mis básicos, es cierto que ya llevo un tiempo sin pila, el pobre, pero, lo dicho, no me ha dado tiempo de pasarme a cambiarle la pila, pero me encanta. Este en concreto es de Roseville, pero bueno, es una combinación de colores y un estilo de reloj muy clásico, entonces lo podéis encontrar en un montón de marcas. Y siempre me gusta tener también otro dorado, que tengo uno de Roseville, también, como veis, me gusta mucho la marca, así cuadradito, un poquito más distinto. Y después también tengo que, bueno, si os acordáis, tenía este de Margecos, que lo llevé a arreglar, porque estaba estropeado y al final, pues, es un reloj que puedo seguir poniendo. Y, bueno, hasta que no tuve el combinado, la verdad es que el dorado lo ponía un montón, pero desde que tengo reloj combinado, me encanta. Es cierto que, pues, a veces prefiero, pues, que sea más tirando, pues, a solo plateado, oro rosa, pero este, este siempre lo puedo poner. Sé que me lo aguanto por la mañana y si no sé qué reloj ponerme o no me apetece combinarlo o no tengo tiempo, de lunes a sábado, pues, mira, me calzo este y perfectamente. Así que, en básicos de relojes, la verdad es que tendría que vivir con este sí o también. Y eso que los tengo, pues, lo que os digo, con correa tipo cuero, un montón de diseños más y de colores incluso, pero eso ya es como que hay que combinarlos un poquito más y necesito tener el día. Por ejemplo, tengo uno que me gusta mucho, que es este de Henry London. Me encanta porque tiene calendario lunar, es el único que tengo en calendario lunar y eso me gusta un montón. Este también se ha quedado sin pila. Voy a tener que hacer una buena visita a... Últimamente se ve que tengo la cabeza en otros asuntos que esto mismamente no ha sido lo que más me ha preocupado. Y este me lo puse hace poco, pero bueno. Tiene las agujitas y todo eso en oro rosa y por fuera es plateado. Y este me gusta muchas veces. Por ejemplo, es un reloj que hoy me hubiese podido poner, que me gusta porque es plateado pero tiene ese toque. Pero por ejemplo, cometí el error de comprarlo con las circonitas. Mal, porque ya tiene dos que no tiene. Y se le seguirán cayendo seguramente las de fuera. Así que, bueno, eso es algo que no volvería a hacer. Y bueno, después eso los tengo un poquito más joya, pero ya os digo que el dorado con plateado, mi básico. A mí además me gusta mucho combinar, pero bueno, si no combinase escogería una forma parecida pero en monotono o plateado. Porque, bueno, de antes la verdad es que yo vivía con reloj plateado perfectamente y siempre. Ya veis que reloj, súper cortito. No tengo mucho para decir. Después, pendientes. Sabéis que me encantan los pendientes, pero siempre hay cositas que pongo un poquito más que otras, como todo el mundo. Para mí, dos básicos son unos brillantitos pequeñitos, porque yo soy de pendiente pequeño normalmente, y unas perlitas. Pero, bueno, si pueden ser unas perlitas que no sean del todo clásicas, pues mejor que mejor. Bueno, la verdad es que os la iba a enseñar aquí, pero os pondré la imagen por aquí, porque no vais a ver nada, que como me gustan los pendientes chiquitos, ¿qué vais a ver de aquí de mi mano? Esto es a lo que me refiero, pues un pendiente de perla, pero un poquito distinto. Esto es la verdad es que me gustan un montón. Es la perlita y llega el arito por delante. Y la verdad es que es eso, se hace distinto. También tengo unas perlitas con una circonita en el medio. De perlitas así, si os gustan, son pequeñitos. Además, hay en las secciones de bebé un montón de pendientes súper bonitos. Yo la verdad es que tengo que decir que estos y unos aritos que tengo con perla son de mis favoritos. Yo para las joyas así como más básicas o que más pongo, no me importa invertir un poquito más, ¿sabéis? En lugar de tener tantos de perlas, pues tener eso. Tengo estos y los aritos. Unos aritos que tienen una perla metida adentro, que además se la puedes quitar y tener un arito sencillo, liso y ya está. En este tipo de joyas, tanto en pendientes como, pues, pulseras, anillos, lo demás, no me importa cómo invertir un poquito más, ¿sabéis? Porque, bueno, son cosas que voy a poner un montón y prefiero comprarlas ahora y que me duren mucho tiempo que que sea una pieza como más de moda o sobre todo las piezas así como más grandes, que no sé si me voy a cansar tanto o si me van a gustar para tanto, tiempo, pues sí que en esas, pues prefiero otras piezas que salen un poquito más baratitas. Pero eso, yo os digo que en cosas de diario que he puesto un montón, pues me gustan. Lo mismo me pasa con los brillantitos, a mí me gustan sencillos, ¿vale? Sí que es cierto que hay un montón de pendientes por ahí que me gustan, pero para tener de básico y esencial, y la verdad es que me pasé muchísimo tiempo con este par de brillantitos que eran de Tous, no sé si lo siguen haciendo, la verdad, porque son súper, súper viejitos. Los tengo, yo creo que 18 o 19 años o algo así, son unos pendientes que sigo poniendo, los que recurro y por eso, pues, me gustan. Además, fueron un regalo, así que son un poquito más especiales todavía, que eso es lo guay de las joyas. Y bueno, la verdad es que si os enseñase un poco como la sección de las joyas, pues un poquito más especiales, este tipo de piezas, veríais que son todo como cosas muy básicas, muy para poner con 20, con 30, con 40, con 50, que no hay problema. Y bueno, la verdad es que perlas siempre ha sido mi pendiente, pasé muchísimos años con perlas bastante grandes además, después me cambié a pendiente súper pequeño con los brillantitos, y ahora eso, combino cositas de perla y brillantes. Después, claro, pues a diario a veces me apetece combinar un poquito un pendiente más grande y más vistoso, aunque eso suele ser en verano, sobre todo. En invierno tiro mucho de pendiente pequeño, pegadito a la oreja, porque si no después con las bufandas, los cuellos altos o todo eso, se engancha todo. Y que últimamente, pues no tengo mucho tiempo a, pues a centrarme en combinar tanto, pero bueno, sabéis que es algo que me gustaba mucho hacer. Después ya os digo, para cositas así, tipo unos aritos con forma de corazón, pues perfectamente las piezas de plata, de plata bañadas, me gustan mucho. Y también os digo que me está gustando un montón el acero bañado. Sí que es cierto que el color no me acaba de gustar muchísimo, porque es bastante como oscurito, pero los baños aguantan un montón, los de ciertas casas, yo os digo, os lo he recomendado, en varias ocasiones, varias marcas que trabajan así, y la verdad es que los baños, pero increíbles, me gustan un montón. ¿Qué más? Yo creo que pendientes, la verdad es que ya podemos darlo por zanjado, eso que sabéis que tengo un montón, aros más grandes, más pequeños, pero al final aquí estamos hablando de básicos y esenciales y cosas un poco, como para hacer el fondo de armario de las joyas o algo así, el fondo de joyero podría ser. Después pasamos a, bueno, vamos a ir a cuello, ¿vale? Iba a pasar ya a anillos, porque es una categoría que me encanta, pero bueno, vamos a primero ir a cuello, porque es lo que tenemos después de los pendientes. Y bueno, vosotros veis que yo siempre llevo un par de cadenitas así finitas, las voy cambiando, aunque es cierto que hace tiempo que no las cambio, y lo dicho, en verano sí que me pongo así, pues un poco, collar un poquito más gordito, más anchito, pero si no, en invierno o épocas de cuello subido, llevo como mis dos cadenitas, porque suelen ser dos, las voy cambiando, también súper finitas, y bueno, siempre me bebéis un montón esta puesta en oro blanco, que me preguntáis un montón, y siempre os cuento lo mismo, que fue un diseño que encargamos en Toes a partir de unos pendientes, ¿vale? que se encargó del diseño mi madre, y después llevo esta con las circonitas en medio de la cadena, que esta, pues se la robé a mi madre perfectamente, porque, bueno, me la dejó mientras buscaba una que se le pareciese, pero de momento no la he encontrado, así que sigo con ella. Pues ese tipo, a veces voy con las dos en el mismo tono, no me gusta mucho llevar más de dos, porque siento que tres ya se enredan mucho, y sobre todo con los jerseys cogen un montón de pelusas, y a veces como que tiran un montón, y en verano sí que ya a veces combino un poquito más, aunque se sigan enredando un montón. Sé que hay inventos para ponerlos por capas y así, pero no me suelo fiar de los cierres de esos inventos. También lo tengo que confesar, si tenéis alguna recomendación de alguna marca que haga así algún invento para poner collares, que vaya súper bien, pues me la dejáis en comentarios, pero la verdad es que los he visto en un montón de marcas, y no me llego a fiar de ninguno, ¿sabéis? Es como, ya, y si le falla el cierre a eso, ¿qué? Porque, bueno, aquí si falla un cierre, pues falla un cierre, te pierdes una, por así decirlo. Pero si falla el cierre de un accesorio que lleva cuatro o cinco, me cachis, entonces ahí ya veis mi desconfianza. Por eso se aceptan recomendaciones, pero, bueno, lo mismo, cositas muy finas, muy chiquititas, que no molesten. Después ya en primavera, verano, sí que me encanta llevar collar más grande, tengo incluso así, pues aunque no sea tanto, porque no es la cadena, pues alguna medallita también más grande. No sé ni para qué la he sacado, si no la vais a ver. Os lo tengo que poner por el lado. Espero acordarme bien de todo de lo que estamos hablando, para después incluiroslo, porque a lo mejor me falla un poco, ¿eh? Que a veces cuando hablo de muchas cosas a la vez, pues me despisto de alguna. Y la verdad es que en cadenas un poco también, en lo que soy como más... no sosa, sencilla, pero si veis un poco las que llamo yo especiales y las que pongo así a diario, la verdad es que todas se parecen un poco bastante. ¿Vale? Son eso, cadenitas muy finitas, casi transparentes, con alguna cosita así, algún detallito, pero muy poquito. No me suele gustar mucho los collares que pesan un montón. Tampoco en pendientes, ni en anillos, ni en pulseras. La verdad es que soy un poco comodona en ese sentido. Y me parece que para piezas básicas también es muy importante que no nos pese mucho, porque al final, si es algo como que queremos poner, pues más a menudo, tenemos que estar cómodos. Que estar cómodo y bonito no tiene por qué estar reído. Y ahora sí que pasamos a mi categoría favorita, que son anillos. Los anillos me encantan. Si me seguís de hace tiempo, sabéis que hace no tantos años llevaba un montón de anillos. Esa época ya pasó para mí. La verdad es que ahora me resulta bastante incómodo. No sé cómo en aquel momento no me resultaba incómodo, pero ahora no me veo con tantos anillos, entonces prefiero cambiarlos más a menudo, pero llevar menos. ¿Vale? Normalmente llevo como un par en esta mano y otro en esta. A veces pongo alguno más. Bueno, ya sabéis. Entonces, la verdad es que como en estas últimas épocas necesito, bueno, desde navidades, no voy a hacerme la manicura, intento no resaltar mucho mis manos. Eso es cierto. Pero necesito una visita urgente. Pero llevo así como los básicos. Y en anillos me pasa lo mismo con el resto de joyas. Finito, pequeñito. Porque me gusta mucho para combinar y llevar varios anillos. Me parece mucho más cómodo porque si quieres un anillo como más grande y más vistos, pues coges tres pequeñitos y ya te haces uno más grande. Y si no, si quieres un look un poquito pues más finito, más cuidadito, pues pones uno, dos o así. Entonces, bueno, básicamente los que llevo a diario ya los tenéis más que vistos, el estilo es el mismo. ¿Vale? Suelo llevar combinado dorado y plateado porque así, pues oye, se ve todo más uniforme. Si llevo el reloj también. Pero bueno, a veces, sobre todo en anillos, tengo como más parte en oro blanco que en algo dorado. Así que también yo aquí tengo dos tipos de anillos, los que puedo poner a diario y los que no puedo poner a diario. Porque me gustan mucho los anillos muy finitos y eso tiene un problema. Que muchos son muy enganchables o muy sensibles. Veamos, por ejemplo, tengo este que es así como una espiral. Bueno, pues este lo intenté poner a diario. Es un anillo que me encanta, pero ¿qué pasa? Que se puede enganchar. Entonces, para trabajos un poco no tan finos, pues no es un anillo que venga muy bien. Lo mismo me pasó con este de perlas. ¿Vale? Yo lo compré y lo puse al principio en plan para diario todo el rato. Me encantaba. ¿Qué pasa? Que ya he repuesto no sé cuántas veces las perlas porque son sensibles. ¿Sabéis? Se enganchan en las cosas. Entonces ahora pues ya me gusta más para diario tener unos anillos como un poco más fuertes siendo finos y después ya si tal el domingo o si solo salgo de paseo pues me pongo el de las perlitas y tal cual. Ya veis que el estilo es el mismo. Todo muy finito, muy atemporal. La verdad es que los miras y es un poco como todo igual. Después tengo sí que en anillos tengo alguna pieza así un poquito más especial tipo este anillo de la luna que es de Toes pero bueno este es que me coló pues por lo de la luna. La verdad es que lo vi me enamoré de él y es de Toes la verdad es que me pareció un poco caro sobre todo porque es plata pero bueno es que es un problema porque como me gusta casi todo o muchas de las cosas que tienen una luna pues no vale me hacen trampa. Así que eso es un poquito el tema anillos. Lo que más me gusta ya veis es eso son cositas finas pequeñitas para poner muchos después evidentemente tengo anillos pues más grandes cosas más de lucir pero esos ya son pues eso pues para un día X o un look X que me apetece más si no de normal o de diario la verdad es que yo no utilizo anillos muy grandes porque bueno me incomodan bastante entonces pues no hay necesidad. Antes sí que era de anillos mucho más grandes tengo que reconocerlo los tengo súper enormes para que os hagáis una idea yo también tuve el anillo del oso de Tous este que es una silueta de un oso este seguro que lo estáis viendo sin acercarnos ni nada y la verdad es que me encantaba me sigue gustando me parece súper bonito van adelgazados los dedos bueno pues este anillo pero yo ahora por ejemplo no me veo con esto me parece súper grande y súper enorme entonces es como que no me hace pero bueno en su momento era un tamaño de anillo que me valía he sacado eso porque es el primero que he encontrado pero yo recuerdo tener así más del estilo así súper grandes y bueno yo creo que de anillos de mis básicos ya podemos pasar a otra categoría que también es de mis favoritas que son pulseras y con esto me estoy dando cuenta de que es la última como no tengo ni piercings ni otras cosas porque aunque me habéis tentado mucho con hacerme más agujeros en la oreja y yo voy por fases ¿sabéis? esa como ahora pues me apetece pues me contento con estos de poner aquí en el cartílago que últimamente ni estoy poniendo y ya está pero las pulseras me encantan lo primero de joyas que puse creo que fueron anillos y después pulseras y me encantan y además si os fijáis me gustan dos tipos cadena fina con algún detallito cadena fina con colgantes o no tan fina con colgantes tuve una época que las pulseras con colgantes eran como bueno ya os imagináis después también tengo alguna más anchita tipo pandora tipo estos brazaletes ¿vale? esto también me gusta mucho pero sí que es cierto que en el fondo lo pongo menos es cierto que ahora mismo no estoy en el mejor momento de pulseras porque no las estoy cambiando tan a menudo llevo las que llevo en este brazo y las que llevo con el reloj y un poco ya está ¿vale? pero si no no mucho más y esto de ahora mismo llevar tan pocas pulseras no es coincidencia creo que es porque bueno de normal y de diario llevaba más pero se me enganchaban un montón y alguna vez arranqué casi pierdo alguna entonces fue como bueno ahora con las mangas largas claro es verdad que los básicos de joyería para mí por lo menos no son los mismos en invierno en plan todo tapado que después ya cuando nos vamos sacando capas de ropa eso es cierto porque entre los cuellos y las mangas intento tener cuidado así que de normal llevo estas tres pulseritas que esas las llevo todo el año después en verano pues ya saco un poco más pues cositas un poquito más grandes también tengo los típicos brazaletas así mucho más grandes pero bueno para mí no son básicos ni esenciales la verdad es que al final este tipo de pulsera es el que más me gusta últimamente no compro muchas o no veo muchas porque es un poco como que el estilo que tengo pues ya es lo que hay y no veo pues nada para añadir sobre todo en pulseras porque en anillos y así pues aún sigo viendo aún anoto en la wishlist pero pulseras hace mucho que no encuentro nada que diga wow me encanta y es súper distinto a algo que ya tengo aparte de las básicas y súper sencillas me gusta un montón tener pues para primavera verano así para combinar algunas con algunas piedritas pues que si de perlas coral ahora mismo no sé dónde metí una que estoy pensando en ella me gustan mucho también las de hilo que en invierno las suelo dejar un poco de lado porque tienen como tanto rabito que claro se me acumula todo ahí con las pulseras y es un poco más incómodo estoy pensando donde tengo esa de perlitas pequeñita algunas así con perlitas de colores y perlitas y así pues me gustan un montón para verano estas además de goma son además de fáciles de poner se ponen muy bien a mí me gustan del lado del reloj porque así llevas algo que tampoco incomoda mucho porque no tiene ni rabos ni cierre ni cadenita ni nada y bueno después hay unas que tengo un poquito abandonadas pero fueron durante mucho tiempo mis básicos que son las de Mónica Binader ahora mismo es que se me juntan también mucho como mucho rabo entonces pues no no estoy tanto a esto también quizás es porque como estoy haciendo más cosas en casa pues no apetece llegar y quitarme un montón de cosas por ejemplo yo los pendientes normalmente si es de este tipo de tamañito y así ni me los quito hay épocas por ejemplo cuando llevo los brillantitos o así pendientes súper chiquitín que vamos si no me lo quito en una semana pues no me los quito ni para dormir las pulseras lo mismo y los anillos también salvo que por alguna pues cosa en particular me lo vaya a quitar por el resto viven conmigo todo el día no necesito quitármelos por eso también busco cosas muy cómodas porque no tengo la costumbre de llegar y quitarme todo sabéis igual que las cadenas por ejemplo que bueno pues al final pues son ratitos que pues se van perdiendo por ahí pero las de Mónica Binadar fueron durante mucho tiempo de mis favoritas las ponía todo el rato ahora lo he dicho se me hacen un poquito grandes pero cuando vuelvo al veranito pues ya será otro tema la verdad es que si quisís un vídeo por categorías tendríamos para hacer aquí un buen diccionario temario catálogo no sé porque la verdad es que claro esto no es de un año dos cinco las joyas me llevan gustando desde siempre yo os digo desde muy pequeñita yo lo que tenía era pues eso algún anillito y alguna pulsera y después pues nada el vídeo fue creciendo el vídeo fue creciendo porque hay cosas que solo van a más y bueno eso que os he enseñado aquí pues son eso mis básicos mis esenciales como le queráis llamar la verdad es como las joyitas que más pongo más me gustan o lo que busco una joya a la hora de escogerlas muchas veces pues con el tiempo he aprendido que hay cosas que aunque me gusten mucho por ejemplo el anillo de las perlitas no lo volvería a comprar o miraría de pues otras cosas la hechura porque por ejemplo os comento ¿no? tengo el anillo este de tous que llevo aquí es de las últimas cositas que me compré que me lo compré en navidades y la verdad es que con un anillo finito y con perlitas es súper fornido o sea me lo he enganchado muchas veces ¿sabes? porque bueno pues tiene una forma enganchable y no ha perdido nada no se ha desecho la forma ni nada porque ya lo coges y ya lo ves consistente en cambio hay otras cositas pues que son así un poco más en el aire mucho más delicadas entonces hay que saber para qué momentos o épocas son porque bueno sí que es cierto que yo muchas veces pues me he dicho me encanta el diseño y lo quiero así y no me he fijado mucho más y entonces pues ahí a veces van esos fallitos pero bueno de todo se aprende así que bueno nada yo creo que no tengo ningún consejo más para daros espero que el vídeo os haya gustado la verdad es que tengo que confesar que nunca sé muy bien cómo enfocar estos vídeos de joyitas pero la verdad es que yo me lo paso súper bien grabándolos y bueno como vosotros siempre me los pedís pues espero que os haya gustado si tenéis alguna otra sugerencia en vídeos de este tema que os apetezcan pues me la contáis por comentarios y yo pues intentaré hacerlo lo mejor que pueda porque bueno es un tema que me gusta mucho hacer vídeos pero a veces lo dicho me cuesta porque no sé cómo enfocarlos también porque es cierto que me parece que hay un poquito de menos material por ahí o menos inspiración para coger aunque eso ha sonado un poco a copia y no era eso a lo que me refería pero bueno ya sabéis cuando hay de un tema muchos vídeos se te pueden ocurrir muchas cosas pero si hay pocos a veces te quedas un poco como qué más querrán ver de este tema qué más les interesará así que contadme si queréis ver más vídeos sobre joyitas y nada si queréis otro día os enseño cosas más como para primavera verano porque bueno ahora aún estamos en invierno pero ya estamos cerca de primavera verano así que entre primavera y verano os puedo hacer otro de esas piezas que son más básicas para mí en esa época del año ese vídeo si va a ser mucho más largo porque la verdad es que en primavera verano me accesorizo más también es cierto que me cuesta menos vestirme es más mi época vale a mí me cuesta mucho vestirme en invierno no sé si os dais cuenta yo creo que sí pero bueno sobre todo este invierno no sé por qué pero bueno me voy a dejar de enrollar ya os dejo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado también cualquier duda me la dejáis en comentarios o me escribís un privadito por Instagram y nada yo os dejo por aquí espero que tengáis un muy feliz día recordad suscribiros si aún no lo habéis hecho y queréis estar al día con las novedades del canal y mientras esperáis por vídeo nuevo me tenéis también por Instagram ahí todas las semanas intento subir fotos reels, stories todo eso de buena influencer y nada más que tengáis un muy feliz día y espero veros en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!